Para conocer de dónde viene la normativa que hoy por hoy regula el uso de la rotulación en arquitectura, quizás nos venga bien conocer un poco de su historia. A finales del siglo XIX, C.W. Reinhardt creó una tipografía de carácter sencillo y legible a partir de trazos simples. Aun ni así, en el año 1916, el Comité de Normas Alemanas crea la normativa DIN 16 y DIN 17, que se van a reformar más tarde, en el año 1963. Por otra parte, en 1953, el American Standard Association crea la normativa ASA. Tanto las DIN como las ASA buscan estandarizar al máximo cómo rotular sobre un plano.